Música Un bolsón de la lavada y un poco de hierba mala De esa que al fumar le calaba y con todas las plebadas De penas no quiero hablar, por eso me boté a bloquear Un tequilita por olvidar que el tiempo no va a regresar Ya he vaciado para las botellas, no quiero pensar en ella Y me la paso todo loco, pregúntale a las estrellas Solo no me hablen de penas, que hoy se me olvidó la cena Voy a darme unos diabazos mientras la bocina suena Bien o mal aquí andamos, de nada sirve arrepentirse Lo pasado es pasado y así como momentos malos son momentos buenos Como un brindis por ellos perros Luego va corriendo por todas mis venas Bajo de la luna llena Pero al final creo ni valió la pena Ya no sé en wille, mejor cambio el tema Si estoy aquí es pa' olvidar los problemas Si no me ando dando golpes de pecho Soy un cabrón, bien hecho y derecho Todo lo malo y lo uno cosecho Y hasta la fecha no estoy satisfecho Pero que me queda otra buena peda Ya no importa si me quedo sin vera Voy márcale al dealer y dile que traiga Y aquellas que quiero ponerme una buena loquera Como el otro día Pues ya que más gracia ya no me quería No olvidé su nombre por más que bebía Y solo pensaba en esta melodía Un bolsón de la lavada y un poco de hierba Mala de esa que al fumar le calaba Y con toda la plebada de penas no quiero hablar Por eso me boté a bloquear Un tequilista por olvidar que el tiempo no va a regresar Un bolsón de la lavada y un poco de hierba Mala de esa que al fumar le calaba Y con toda la plebada de penas no quiero hablar Por eso me boté a bloquear Un tequilista por olvidar que el tiempo no va a regresar Yo soy un rinde y no he cambiado Voy siguiendo nuevos pasos Mando el polvo levantando No quiero menos apartar